Vamos a conversar ahora con el señor Carlos Viviani, quien es el gerente de Autociclo, la concesionaria oficial Toyota de esta casa que hoy nos acoge, y vamos a hablar de la actualidad de la marca en la República Argentina y también, por qué no, a nivel mundial. Hablaremos un poquito, no muy en extenso, de cada uno de los modelos. Tenemos el gusto ahora de estar con Carlos Viviani, quien es el gerente de Autociclo, para hablar justamente de la marca Toyota y de la actualidad de la marca. Le decimos, bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, Darío, por suerte, muy bien, muchas gracias por venir, y como siempre es un gusto que estén en nuestra casa, y bueno, dispuestos a charlar un poco sobre la situación de lo que es Toyota, como es en el país, en la Argentina, en la región, en el mundo, un poco todo. Liderando, liderando en todos lados. No, no, liderando no, tampoco, siempre hemos hablado con ustedes de que como es la expectativa de Toyota, es vender autos y vender cantidades, hoy es segundo, como es debajo de la marca alemana, es segundo en el mundo, con muy poca diferencia, y el tercero también con muy poca diferencia con Toyota, pero especialmente vender como es cantidad, lo cualitativo y lo cuantitativo, pero oficialmente como es lo que le interesa que el cliente realmente siempre se encuentre satisfecho. Bien. ¿50 años este año de la Toyota Hilux? 50 años de la Toyota Hilux, como es en el mundo, realmente un ícono de la marca, después de Corolla, el auto más vendido del mundo, el cual todavía nos sigue dando satisfacción y no sabemos hasta cuándo. Ahora están hablando de la posibilidad de que las próximas versiones, en poco tiempo más, aparezcan también híbridos como el Prius, en el Corolla también, y muestra un poco la tendencia de dónde va Toyota hacia los próximos años. Hace poco estuvimos en una reunión gerencial en Paraná y en Santa Fe, en los concesionarios colegas de allá, repitiendo un poco el esquema de lo que habían visto los dueños de los concesionarios en Costa Rica, con la última convención que se hizo comercial hace un par de meses atrás, y hablaban justamente sobre hacia dónde va como es el mundo, hacia dónde va Toyota, hasta dónde va realmente esta gran situación que se presenta, por ejemplo, ahora hablando del auto como ese del híbrido, y cuando yo pregunté si la inteligencia artificial y todas estas cosas que se estaban planteando hoy en día eran para que yo no las viera como ese, que muriera antes que las viera, que iban a suceder, me dijeron, no creemos que esto suceda, porque estamos hablando de siete años vista, o sea, en el 2025, que parece que fue una locura extraña, estamos hablando que nos faltan dos años para llegar al 2025, para el 2025, nada más que eso, nada más que eso, y hoy en día la vuelta, la versión actualizada del Prius, que ayer fui manejando hasta Tandil, y Bonlí, vine otro día a La Plata hasta acá con él también, muestra las claras de realmente hacia dónde va, realmente la maravilla que es el Prius, el primer auto híbrido que tiene la Argentina, el desarrollo que está teniendo, y cómo avanza rápido como es todo este tema, ¿no es cierto?, ya empezamos a ver en los nuevos en Mar del Plata, los que compraron en el 2010 aparecen hoy, ayer apareció una señora, una jueza conocida acá en Mar del Plata, obviamente no voy a decir su nombre por razones obvias, pero que tienen, junto con el esposo, tienen un Prius del 2010, y le digo, ¿qué problema tuvieron? Problemas, ninguno. ¿Y qué kilometraje tiene? Está llegando a los 400.000 kilómetros, y ahora como hacemos siempre, se lo hemos pasado a nuestros hijos, entonces entre los hijos se van pasando los distintos autos, tienen Etios, tienen Hilux Cabina Simple, tienen Corolla, tienen como es Prius, ahora como volvieron a comprar otro Etios Platinum, y siguen comprando la marca. Bueno, a ver, si estamos hablando de autos híbridos, dentro de todos los vehículos que hemos probado en Mercado Automotor en estos unos cuantos años, el único híbrido que hemos tenido la posibilidad de probar, y hace ya, como usted dijo, unos cuantos años, fue el Prius, hemos ido hasta el Laguna de los Padres, Sierra de los Padres, recorrido distintas rutas, la verdad que ya era fantástico hace unos cuantos años, me imagino que con la tecnología y lo que avanza más en la parte eléctrica, debe andar increíblemente bien. Maravilloso, y está a disposición, cuando quieran probarlo ahora, esta versión actualizada, realmente ha venido con unos cuantos cambios importantísimos, nos dicen los propios clientes que lo compraron en el 2010, realmente esos cambios que se han tenido, así que es una nueva muestra de lo que es realmente Toyota en el mundo entero, lo que representa en la Argentina, hemos estado hablando no hace mucho tiempo, estos 50 años de la Hilux en el mundo, son los 20 años que tenemos de la Hilux con fabricación en la Argentina, somos la fábrica que mayor cantidad de vehículos ha producido en toda la historia de la industria automotriz argentina, en 20 años hemos producido más que lo que produjo toda la industria automotriz a lo largo del tiempo, somos la empresa que mayor cantidad de vehículos exporta en este momento de la Argentina, el 40% de la industria automotriz argentina lo exporta Toyota, estamos en 23 países del mundo, estamos como ese, otra vez, acá está una de las cosas que veíamos hoy fuera de cámara, el crecimiento de Brasil, vuelve a aparecer otra vez un Brasil demandante, y entonces vuelve a aparecer otra vez el creciente desarrollo que Toyota está incorporando, acuérdense que hablamos como es hace algunos años atrás, o hace un tiempo atrás, hablamos justamente del desarrollo, hay un colega de ustedes que siempre se sorprendía cuando yo, al poco tiempo de estar acá en Mar del Plata, les hablo de cuando empezamos la actividad con Autociclo, le hablaba del 2010, del 2020, y él me decía que era eso, yo le decía que son los programas que cada década Toyota lanza y tiene desarrollando, y eso se fueron cumpliendo, Darío, empezamos en el 95 con la planta en Zárate, ahí vieron también en los recortes periodísticos, eran 500 empleados para la producción de Hile, hoy son 5.700 empleados, nunca se despidió una sola persona por reducción de ventas, ni por nada por el estilo, bueno, desde el año 98 que somos líderes en el mercado de la picape, y hoy seguimos haciéndolo, y cada vez surgen más competidores, buenos competidores, y cada vez mayor cantidad, y sin embargo seguimos liderando, y seguimos avanzando en ese sentido, entonces, ¿qué es lo mejor que tiene Toyota como ese? que siempre le pregunto a los clientes, el producto, ni nosotros los concesionarios, ni las fábricas, ni los empleados, ni el producto que Toyota hace. Bueno, yo creo que también es un poquito de todo, porque por un lado es el producto, pero por otro lado la atención en los concesionarios, digo esto porque uno charla en forma constante con, no sé qué cantidad de personas en la calle, pero hay gente que le llama la atención, que viene a comprar un vehículo autosiglo, y se lo entregan con, por ejemplo, entre otras cosas el tanque lleno, y a ver, uno ya está en el mercado, y sabe que es así, pero la gente se sigue, le sigue llamando la atención esas cosas, y eso ya está dentro de lo que es, la forma de trabajar de ustedes. Sin ninguna duda, hay un protocolo que Toyota tiene establecido en todos los concesionarios del país, que es el estilo comercial Toyota, que mañana vienen justamente a certificar una vez más, o sea, somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejor, así decía un viejo político argentino muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cada seis meses tenemos que estar recertificando, la certificación, valga la redundancia, que tenemos justamente el estilo comercial. Una forma de trabajar a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, de Ushuaia hasta Jujuy, de Mar del Plata hasta Mendoza, y de todas las capitales de provincia, que en todos lados hay un concesionario Toyota, una forma de trabajar que tiene que ser uniforme para todo. Y siempre donde hay actividad humana, siempre hay algún error, siempre hay alguna cosa. Lo que no nos falla nunca es el producto, Darío. Eso es lo que realmente sucede. Y cuando falla, hay una respuesta de la fábrica que es constante y permanente. Siempre la razón se la vamos a tratar de dar al cliente. Siempre el cliente tiene como que tener una respuesta satisfactoria. ¿No se terminó la garantía? No importa. Ese cliente, a nosotros nos han venido a entregar Hilux hace poco, un señor de lobería, como es el Erga de apellido, nos entregó una Hilux 4x4, con 320.000 kilómetros. Pero lo más interesante de todo, que tenía 32 servicios hechos en el concesionario, uno cada 10.000 kilómetros. Entonces, ese vehículo, Toyota, no lo va a atender por garantía, pero lo va a atender por cortesía comercial. Entonces, le va a dar una parte en los repuestos, le va a dar una parte como es en todo lo que tenga que colocar, como es desde la fábrica, y le va a pedir al concesionario, que también ganó dinero con toda esa actividad, que también aporte para eso. Entonces, una reparación de 100 pesos, van a ser 33% para el cliente, 33% para el concesionario, y 33% para el Toyota Argentina. Eso es una de las cosas que logra, que hoy tengamos el índice más alto que existe, como es en la industria automotriz, de gente que está convencida que va a volver a comprar, de recompra, que va a volver a comprar un producto de la marca. Bien. Carlos, no le queremos robar más tiempo, simplemente una pregunta. ¿Se viene algún restyling de la Hilux en este año? En la Hilux este año posiblemente vaya a haber la repetición, pero no exactamente la versión actual, sino una versión distinta de lo que fue la edición limitada. Seguramente en los últimos meses del año. Después, por ahora, no tenemos realmente de la línea comercial habitual, no tenemos realmente información de que vaya a producir. Lo cual, si se produce, lo vamos a ir anunciando, porque se produce generalmente sobre el mes de octubre, que es cuando Toyota siempre modifica justamente el producto, con alguna cosa sutil, con alguna cosa pequeña. Modificación de fondo, como hubo en el 2015, sin ninguna duda que todavía no, estamos en pleno desarrollo de este producto, y sí, va a haber actualizaciones o situaciones como esta, como acaba de pasar con el lanzamiento, que después hablaremos más in extenso, de la SW4, ¿no es cierto? La versión nueva que ha venido, con algunas características muy particulares, tapizado blanco, y una serie de cuestiones bastante especiales. Pero de todas maneras, sí, estamos trabajando ya para el lanzamiento, en el último trimestre del año, del nuevo Yaris, como ese producido en Brasil, eso sí, después, en la medida que tengamos información, se la iremos trasladando a los clientes, como siempre, pero eso está previsto para el último trimestre de este año, con lo cual, estamos viendo justamente cómo se desarrolla, la producción también de etios, porque comparten en esta primera etapa, la planta de Saracobo, la comparten cómo es la producción del etios, y la producción de cómo es del Yaris, que va a ser, creemos, algo muy interesante, porque estamos hablando de una cantidad importante, de versiones dentro de lo que es el Yaris. Corolla, por supuesto, sigue adelante, como siempre, cada vez más demandado, cada vez más pedido por la clientela, el año pasado, como habrán visto, que ha sido el auto más vendido, como es del mundo, la cantidad de un millón, creo que 300 mil unidades, que se vendieron y se patentaron, y bueno, sorprendidos, como siempre, con el Yaris, y agregamos, como es Innova, que recién está empezando a dar sus frutos, se han incorporado, como es la edición deslimitada, que hablábamos recién, se han incorporado las mejoras, que se le ha hecho a la SW4, o sea, es una compañía que está permanentemente, como es, ofreciéndole alternativas nuevas a sus clientes. Le propongo simplemente, en los próximos días, venir y ya dar a conocer, otras novedades que ustedes tienen acá, que es la marca Gino, la marca de los camiones, que ya, de hecho, están comercializando. Ya estamos trabajando, en la plata, con el concesionario oficial, como ese, que se hizo en su momento, hace ya más de dos años, un año y pico, ya hemos traído una unidad de Toyota Gino, como es aquí, a Mar del Plata, para empezar a comercializar, y nos gustaría, sí, que por favor, si son tan amables, hagamos una cuestión especial, de esto, para que la gente pueda tener detalles, de la característica, de realmente es algo, que tiene la historia, en su momento, de lo que fue el Toyota Dina, como es camión, que se comercializó, cuando empezamos, en la plata, con la marca, allá por el año 92, 93, y que hoy todavía, siguen andando en el mercado, que es lo más interesante de todo. Así que, con todo gusto, Darío. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, un saludo a la audiencia, que tienen que ser, que es sumamente grande, y que recorre toda la zona. ¡Gerona! 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 Gracias por ver el video.